Solo con un beso, poco a poco voy quitando el peso, no hay problema que no arregle el sexo. Y continuamos en la mañana de RG al Día por la Televisión Pública. Fugina, ¿cómo estás pasando este miércoles? ¿Cómo estás llegando? ¿Cómo estás llegando ya a los últimos días del año? No, no, si veo, vos estás impecable, fresco como una lechuga estás, como si el año hubiera recién empezado. ¿Viste? Como si hubiera empezado el año para vos recién, no hace nada. No, así. No, no, muy bien, muy bien. Al 100, al 100. Está bien, está bien, porque hay que ponerle mucha actitud. Bueno, te voy a poner al tanto de algunas noticias, Nacho. Por favor, Nati, por favor. Ahora, en un rato más, a partir del mediodía, hay convocada una sesión especial porque asumen los nuevos diputados electos en la última elección nacional del mes de octubre. 135 son diputados nacionales que asumen, y por Tierra del Fuego, asumen tres nuevos diputados. En este caso, quienes asumen son Rosana Bertone, quien deja la gobernación de la provincia de Tierra del Fuego para asumir como diputada nacional por el Frente de Todos. También quien está asumiendo es, en este caso, Federico Frigerio de Juntos por el Cambio, quien es otro de los electos, en este caso, a quien no conocemos demasiado porque la verdad que fue una sorpresa haber elegido a alguien como Federico Frigerio. La gente lo eligió, ¿no? Obviamente. Pero bueno, no sabemos mucho de Federico Frigerio porque la verdad que creo que no vive ni siquiera en Tierra del Fuego, pero es diputado electo por la provincia de Tierra del Fuego. Imabel Caparrós también está asumiendo sus funciones como diputada nacional por Vamos a Vivir Mejor, que es justamente por la fuerza que llega como electa diputada. Y forman parte de los 135 diputados que juran este miércoles 4 de diciembre en la sesión preparatoria que se va a realizar a partir de las 12 del mediodía. Vamos a continuar con más noticias y ahora te vamos a contar acerca de un concurso fotográfico que está muy lindo, que por ahí podés participar, que tiene como eje y como protagonista a la ciudad de Ushuaia. Sí, es un concurso que se llama Bienvenidos a Ushuaia y que comenzó este 1 de diciembre, pero que se va a extender hasta el día 15 de febrero de 2020. Sí, es organizado por la Secretaría de Turismo y va a tener lugar entre todo el mes de diciembre y también parte del mes de febrero de 2003. Todo ese tiempo para poder sacar fotos. Hay muchos fotógrafos que sacan fotos espectaculares y hay gente que es amante de la fotografía y que también tiene ese don para encontrar esos momentos y esos paisajes. Esa mirada. Y Ushuaia tiene, la verdad, que lugares hermosos como para fotografiar. Las fotografías ganadoras serán exhibidas en el portal de la entrada a la ciudad. Así que imagínate que está buenísimo participar. Van a elegir 12 imágenes de la ciudad de Ushuaia. Así que si estás interesado en participar, bueno, lo podés hacer. Tenés, mira, todo este tiempo justamente de verano para fotografiar la ciudad capital. Capaz que vivís en Ushuaia, por ejemplo, y tenés la posibilidad. O tenés algunas fotos ya sacadas de Ushuaia y podés participar de este concurso que se llama Bienvenidos a Ushuaia y que va a elegir las 12 mejores tomas de la ciudad para poder estar en el portal de ingreso a la ciudad de Ushuaia. Así que algunas de las noticias de esta mañana. Vamos a continuar con el ámbito deportivo. Y la semana pasada te lo comentábamos aquí en la mañana de RG al día. La atleta fueguina Renata Godoy, luego de pegarse una vueltita por el cenar allí en un duro entrenamiento en Buenos Aires, ahora se encuentra en Asunción del Paraguay disputando el Campeonato Sudamericano de Atletismo. Campeonato Sudamericano Escolar de Atletismo. Estas son fotos de la jornada del día de ayer, la primera jornada de competencia donde la atleta fueguina está participando, representando no solamente a Tierra del Fuego sino también a la República Argentina. Y hay resultados y muy pero muy buenos para ella porque en el día de ayer se clasificó segunda en la tabla general de posiciones de este pentatlón luego de una gran actuación en la primera jornada de competencia. En primer lugar, bueno, tuvo un comienzo perfecto ganando la prueba de los 80 metros con valla marcando un tiempo total de 12,83 segundos. Luego también participó de la prueba Salto en Alto donde finalizó en segundo puesto con una marca de 1 metro 56 centímetros. Y por último, en la prueba de lanzamiento de bala hizo una marca de 10 metros 6 centímetros y la sumatoria de estos resultados le permitió quedarse con el segundo puesto en la general de este pentatlón que se está llevando a cabo en Asunción del Paraguay. La historia continúa el día de hoy por la mañana. Vamos a ver cómo finaliza este campeonato sudamericano escolar para la atleta fueguina Renata Godoy, pero le está yendo realmente muy pero muy bien. Mañana vamos a estar por supuesto contando la actualidad de todo lo que va a estar sucediendo el día de hoy, le vamos a seguir el paso a esta gran atleta fueguina. Continuamos hablando de atletismo y ya estamos en la última etapa del año. Estamos en el mes de diciembre y te vamos a contar el cronograma ya que está ahí anotado fecha por fecha de las competencias de atletismo que tenemos acá en la ciudad de Río Grande. Atención para todos los amantes de esta disciplina, en primer lugar te comento que el domingo 8 de diciembre se disputará la ultramaratón Glaciar Martial. El próximo domingo 15, el próximo domingo 15 Bigel Eventos Deportivos concluirá el campeonato fueguino de trail con la tercera y última fecha en el Cerro Martial. Una competencia de 12 y 6 kilómetros, esas dos modalidades. Cambiamos de semana, vamos al domingo 22. El domingo 22, la agrupación Atlética Fin del Mundo va a organizar la prueba cabo a cabo para tríos por la playa sobre 13 kilómetros individuales. Y la última competencia de atletismo del año que tenemos acá en la ciudad de Río Grande es el lunes 30. Imaginate, Nati, todos ahí preparándose para el año nuevo. Cerrando el año. Cerrando el año, recuperándose de lo que fue el terrible morfe de Navidad. No, pero los atletas se cuidan, tienen disciplina, Nacho. Ah, claro, tienen disciplina, pero bueno, igual. No son como nosotros. Son las fiestas, hay que comer, hay que disfrutar. No, no, tienen disciplina. El lunes 30, previo a año nuevo, en la pista de atletismo del cono de sombras de acá de la ciudad de Río Grande, se va a disputar la 17ª corrida cierre de año posta para cuartetas. Así que bueno, va a ser una competencia de un total de 10.000 metros. Y este es el cronograma de actividades deportivas relacionadas al atletismo que tenemos acá en la ciudad de Río Grande. Todos el domingo 8, el domingo 15, el domingo 22 y la última del año, el lunes 30 de diciembre. Vamos ahora a hablar del ámbito internacional, porque el día de ayer se realizó el sorteo de la Copa América 2020. Sí, el año que viene ya vamos a ver a la selección argentina nuevamente en las canchas participando de una nueva edición de la Copa América que se va a estar disputando entre Argentina y Brasil. El partido inaugural va a ser nada más y nada menos que en el Estadio Monumental de River Plate aquí en Argentina. La competencia va a comenzar el próximo 12 de junio del año que viene. Y bueno, te decía, se realizó el sorteo el día de ayer, Nati, con una nueva modalidad, porque son dos grupos, Grupo A y Grupo B. Zona Norte y Zona Sur, donde cada grupo va a tener un total de seis equipos. Los mejores cuatro de cada grupo van a pasar a la fase de eliminatoria directa, que serían los cuartos de final. Vamos a ver cómo quedó conformada entonces, cómo quedaron conformados los grupos. Argentina, recordemos, cabeza de serie en el Grupo A. Vamos a ver ahora sí cómo quedaron conformados los grupos. Bueno, en primer lugar en el Grupo A, Argentina. Luego tenemos Australia, selección invitada también a participar de esta Copa América. Australia, Bolivia, Uruguay, Chile y Paraguay. Este es el Grupo A, el Grupo de Argentina. Vamos con el Grupo B, Colombia también, cabeza de serie. Le toca contra Brasil, Qatar, selección invitada. Venezuela, Ecuador y por último la selección de Perú. La acción, les repito, comienza el próximo 12 de junio durante un mes. El próximo 12 de julio va a ser la fecha de finalización de este importante torneo. Y rápidamente, Nati, déjame contarte que, bueno, el partido inaugural, Argentina contra Chile, el viernes 12 de junio en la cancha de River Play. Un partido realmente muy, pero muy importante contra Chile nada más y nada menos. El siguiente duelo para el conjunto nacional será el martes 16 de junio ante la selección de Uruguay en la provincia de Córdoba. El tercer encuentro va a ser contra la selección de Paraguay, nuevamente en el Estadio Monumental. El sábado 20 de junio será el partido contra Australia. El viernes 26 también en el Estadio Monumental. Perdón, claro, el sábado 20 de junio contra la selección de Paraguay. El viernes 26 contra la selección de Australia. Y por último se va a medir contra la selección de Bolivia el martes 30 de junio. Así que, bueno, vamos ya palpitando lo que es una nueva edición de la Copa América. Vamos a Argentina, vamos a selección y también vamos a ver la mascota oficial que presentaron para esta Copa América 2020. Y acá la tenemos, acá la tenemos a nuestro amigo. ¿Sabés cómo se llama? No. ¿Sabés cómo se llama, Nati? No, no, ¿cómo se llama? Pibe se llama la mascota oficial de la Copa América 2020. Y ya rápidamente, Nati, te comento que es una mezcla de todas las razas de perros que viven en el continente, Nati. No, mirá. Ese es el concepto de esta mascota, de este perro que es la mascota oficial de la Copa América 2020. Y bueno, le pusieron de nombre Pibe y se basaron en todas las razas de perros que tenemos acá en el continente americano, Nati, en el continente de Sudamérica. Mirá vos. Así que ese es Pibe. Pibe. ¿Eh? Así que bueno, lo presentaron también el día de ayer y bueno, me gusta, me gusta. Es agradable. Es agradable, es simpático. Me imaginaba, escuchame. Che, pibe, le vamos a decir. Che, pibe. Me imaginaba, ¿cómo vas a ser en el partido inaugural? ¿Vas a tener el corazón partido? Corazón partido. Qué mala. ¿Por quién vas a estar? No, por Argentina, por Argentina. Ah, muy bien, muy bien. Pese que por este cuerpo, por estas venas, corre sangre chilena también. Por eso te decía. Entra bien. Vas a tener el corazón partido. El corazón partido. Bueno, como muchos. Igual, siempre la camiseta argentina, nací acá en Argentina, tiene mucho más peso. Tiene mucho más peso. Bueno, como muchos van a estar con el corazón partido. Sí, muchos, muchos, muchos. Pero igual, ¿viste? Siempre hay una camiseta que tira más que la otra. Sí, sí, seguro que sí, seguro que sí. Bueno, vamos a continuar con más noticias. Por favor. Vamos a contar acerca de la Expo Ingenio, que se viene este viernes. Sí, es la Expo Ingenio 2019. La organiza la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Y es un espacio abierto a la comunidad. Va a ser a partir de las 18 horas en el campus de Ushuaia, en Yrigoyen 879. Sí, esta convocatoria se hace a través de la Licenciatura en Gestión Empresarial, que va a celebrar la edición 2019 de la Expo Ingenio. Es un espacio recreativo abierto a la comunidad que va a permitir explorar el quehacer emprendedor empresarial y de gestión de las pymes fueguinas. Se abordarán como ejes temáticos la innovación, el uso de las nuevas tecnologías y el desarrollo de habilidades como el trabajo en equipo, la comunicación y la planificación estratégica. La Expo Ingenio, entonces, será este viernes 6 de diciembre, a partir de las 18 horas, en el campus de Yrigoyen 879 de la ciudad de Ushuaia, en el campus de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Volvemos con la información aquí a la ciudad de Río Grande, porque la cooperativa eléctrica anunció un corte programado de energía para los barrios que están comprendidos, digamos, en la zona norte de la ciudad de Río Grande, que tiene que ver con el Murtillar, este lugar que es, digamos, una de las urbanizaciones que están más al norte de la ciudad. Entre las 11 y las 12 van a tener un corte programado de energía, en este momento se está produciendo el mismo. El mismo también abarca el nuevo parque industrial y la zona de Las Violetas, así que la cooperativa está informando que en este momento está realizando trabajos programados en todos estos sectores, en el Murtillar, en el nuevo parque industrial y en Las Violetas. Pero si hay gente viéndonos por ahí, si no se preocupen, avísenle que estamos por Facebook. Si se les cortó la luz, nos ven por Facebook, porque estamos en vivo también, Nacho. ¿Y si se quedan sin batería? No, pero justo, justo, no vas a tener batería y qué sé yo, no sé. Bueno, ya ahí me la complicaste. Bueno, pero estamos en Facebook. Avísale a todos tus amigos, ¿eh? Y vamos a hacer una nueva pausa, Nacho, ahora. Por favor. Pero ya volvemos con más RG al Día.